hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal quiero darle las gracias de nuevo a mis suscriptores a los que se están uniendo bienvenidos por favor envíenme sus comentarios de lo que les ha gustado de mi canal o de lo que no les gusta o de las cosas que también debo mejorar que eso me va a ayudar a seguir creciendo en lo que hago vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo proyecto que es un arreglo floral en escala utilizando rosas espero que les guste es para una ocasión especial para quien ustedes quieran regalárselo vamos a comenzar utilizaremos rosas va a ser del color que ustedes deseen yo decidí utilizar rosadas blancas entonces vamos a necesitar también un oasis y una base comencemos comenzaremos haciendo la primera escala voy a utilizar las rosas color rosadas va a ser de la más pequeña a la más grande eso va a ser el gusto de ustedes el tamaño del que ustedes quieran hacerlo la siguiente será de rosas blancas aquí está nuestra primera fila si pueden ver del más pequeño al más grande ahora vamos a poner las blancas igual será del más pequeño al más grande también y Música Siguiente fila, para eso tengo unas rosas de color rosita más suave, más pálido, vamos a utilizarlo y vamos a colocarlo de la misma manera, del más pequeño al más grande Música 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 Música